Google Fiber ha decidido detener su expansión hacia nuevos mercados, perdió a su ejecutivo más importante y planea una reducción de personal. Esta es la más reciente señal negativa sobre su más preciado y ambicioso proyecto, el Internet superveloz, 100 veces más veloz. La decisión de Google es de continuar en las ciudades donde se había iniciado el proyecto de expansión. Las otras ciudades que estaban en espera de iniciar los trabajos ahora tendrán que esperar más. ¿Y la razón? El costo para equipar estas ciudades con cable de fibra óptica es más caro de lo proyectado por Google. Durante años, Google no se fijaba en el costo de estas operaciones y proyectos de infraestructura, pero desde su reestructuración hace un año buscan una eficiencia en los costos más exigentemente.